Qué rollito primavera, Danny Flow, pro Mirapuato mami El antro está lleno pero llego y más se llena, cuando llego se levanta la cadena Tu novio se gana en año y medio mi quincena, la niña obscena, no le da pena Arrímame tu c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Arrímame tu c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Arrímame tu c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Arrímame tu c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Qué rico te mueves hija de c***o, eres una c***o, solo falta que me ladres Ese c***o estrolla por la manera en que arde, un c***o de morros pero solamente un Daniel O la c***o que me cuelga como taco de billarres, esas c***o están ricas, así yo las vi ya Es que este reggaetón en la tele no va a sonar, y si suenas porque soy c***o no hay más que hablar Arrímame la c***o si no m***o es el colazo de James, me encanta cuando lo c***o es que voy a dar el carave Nadie me cambia los planes ni a los jóvenes titanes, si te parto el c***o es para que No toco c***o en la boca, sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse c***o, es una mada c***o, y esta c***o molaba del popuca Y mami c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Mami c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Mami c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Mami c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Abre las c***o, te voy a dejar los tenis puestos, obvio Para que sea fácil correr si llega tu novio Al rey del morbo nadie le quitará el podio Te c***o niña con todo y microbio, es delicioso Si va a tronar que truene Abadito, hasta el jueves, vente con tu prima para las dos Tengo c***o, cuercototote pero siempre con higiene Te quito con los dientes blancotes, o sea Michael Kors, yo no me vacuné Y qué rico que tengas tos, 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 tos A mí yo quiero la infección, a mí se me p***a con la escena, les mica la peli de vos Eso falta tu papá, por eso quieres que te pegue Terminas llorando pero me gusta que ruegues, te paro Los dos c***o como Marc Andrés de Stegen Que ch***o de casualidad no sueltan leche Mami c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Mami c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Mami c***o pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Mami c***o pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papá Mami c***o, el único rey del morbo From Mirapuato, Guanajuato, tu villano favorito mami JV Aniflo 2000 siempre el perreo que no caduca Y el beat es mío por si acaso Y el príncipe del bella Aniflo Mami c***o, la cantidad de la gente que no tiene papá Y el truco, el otro rey del bella Mami c***o pero ya, se mueve el dolor Mami c***o pero ya, se mueve el dolor Mami c***o pero ya, se mueve el dolor Mami c***o pero ya, se mueve el dolor